Hola, bienvenidos a tu orientación hipotecaria. Hoy les vamos a estar hablando de cómo cerrar su transacción hipotecaria en tiempos récord. Al momento de originar una transacción hipotecaria, los ejecutivos de cuentas deseamos poder cerrar la misma en o antes de 30 días. Eso es lo ideal. No obstante, hay algunos factores que podrían dilatar ese tiempo. Algunas de las situaciones que pueden demorar el proceso solo son detalles legales por parte del vendedor o de la propiedad, la diligencia con la cual se haga para hacer las citas con el tasador o el agrimensor y documentos adicionales que se le pidan a usted como cliente y se tarde en poderlos proveer. Es importante que usted sepa que todos estos factores podrían también hacer que además del tiempo se afecte la oferta a la que le fue ofrecida inicialmente. Y esto se debe a que la mayoría de los bancos en Puerto Rico no ofrecen lo que se conoce como un lock rate. Esto quiere decir que la oferta inicial no necesariamente va a ser con la oferta con lo que usted va a cerrar, pues ese interés es fijo una vez usted tenga su préstamo aprobado. Es importante que te asegures que al momento de originar tu préstamo hipotecario le preguntes a tu originador si puede hacerte un lock rate y lo recomendable es que lo haga a 45 días. De esta manera te aseguras que tu oferta no cambie al momento del cierre. Si no te pueden ofrecer un lock rate, debes tener presente que tu interés puede cambiar de acuerdo a las condiciones del mercado y que no va a ser fijo hasta que tu préstamo esté aprobado. Sabes que para más detalles siempre puedes conseguirme a través de mis redes sociales como Facebook o Instagram como MilliserranoMLO. Chao.